¿Qué es la pulverización del voto? A pesar de darles una intervención, porque ya también en las leyes de México, en las leyes electorales, se ha previsto que las minorías tengan voz y tengan voto. Entonces, lo que debemos hacer al contrario es unificarlos y hacer algo para bien de todos, que sea para mejorar nuestra ciudad, para mejorar nuestro estado.